El pulmón natural más grande que tiene la cuna de la independencia nacional es el Megaparque Bicentenario y ya en estos días se va a estar preparando para recibir a todos los visitantes, tanto locales como foráneos que vengan aquí a Dolores Hidalgo para pasar los días de Semana Santa, este puente de vacaciones que se da a todas las personas por motivo de las celebraciones religiosas. Ahora nos trasladamos hasta este lugar para informarles que se está dando el mantenimiento necesario para que este parque se vea bonito para todos los visitantes. Están realizando ahorita el llenado de estos bordos en donde desafortunadamente la sequía ha hecho que vaya bajando gradualmente el nivel de agua. Estos grandes bordos que muy comúnmente la gente aquí los nombra como laguitos es donde viven algunos patos, algunos gansos, la población viene aquí a pasar un rato agradable en familia a hacer un día de picnic o simplemente para relajarse un poco en esta área verde en donde ahorita puedo decirle que se siente un ambiente muy fresco. Vamos a ir ahorita para que vean cómo se encuentra el otro bordo que está más grande aquí en el Megaparque en donde pues también, le comento de nueva cuenta, la sequía ha tenido estragos en estos cuerpos de agua en donde el nivel de este vital líquido ha ido bajando gradualmente. Sin embargo, la Dirección de Protección al Ambiente está realizando estos trabajos con el fin de que este lugar se vea bonito, se vea visitable, que las personas se animen a venir un rato agradable en esta zona y poder respirar este aire fresco. Ahí están esas acciones que se están realizando también, de nueva cuenta los invito a que las mantengan bien en buenas condiciones, no tiren su basura, llévense sus desechos sólidos y sobre todo convivan tengan un rato saludable en familia, un rato agradable para que estas vacaciones de Semana Santa transcurran sin tener ningún otro percance. Para el Sistema de Noticias de TV Independencia informó Néstor Romero con imágenes de Joeston García. ¡Gracias!